No presten, no alquilen y no den a sus hijos con una motivación equivocada. Los menores de edad y a raíz de estas pruebas de ADN nos comentaron las autoridades norteamericanas que identificaron de la muestra que hicieron 30% de casos fraudulentos. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Esos mayores de edad, de ese 30%, fueron sujetos de imputaciones penales. Tres, imputaciones penales que hoy los tienen detenidos y en un proceso penal judicial. No hagan uso de los menores de edad para tratar de entrar al territorio norteamericano. Les va a dar una repercusión penal que puede implicar la cárcel. De corto plazo estamos trabajando en los protocolos de aplicación. Como les comparto, esta semana que pasó fuimos a ver cómo es el proceso de aplicación y es uno de los temas que vamos a platicar esta semana, ya que volvemos a tener en Guatemala la presencia del secretario de Seguridad Interior Macalina y de los ministros de Gobernación de Honduras y de El Salvador para darle continuidad a nuestra agenda de seguridad regional. En esa reunión estos temas van a ser abordados. Creo que es importante aclarar también que este esfuerzo del combate a la migración irregular es uno de los cuatro ejes del convenio que firmamos con el secretario Macalina hace algunas semanas. El primero era migración irregular, el segundo es narcotráfico, el tercero es tráfico ilícito de armas y el cuarto es el combate directo a los fondos económicos irregulares o ilegales que se utilizan transversalmente en el proceso criminal. Este siendo el primer eje es el que estamos resolviendo, pero los otros tres ejes también tendrán la misma continuidad de evacuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!